Sergio Rico y Alba Silva son este miércoles los protagonistas de la portada de la revista Lecturas. Han concedido su primera entrevista tras el gravísimo accidente que el futbolista sufrió en el Rocío en el pasado mes de mayo. En la entrevista la pareja desvela cómo han sido estos meses tan duros. Alba recalca que la vida le ha dado una segunda oportunidad a su marido y todavía no se puede creer que haya superado tantos obstáculos. Y añade que está feliz de verlo bien, a pesar de que tiene un aneurisma que puede llegar a fallar y provocar un derrame cerebral. Pero Sergio es positivo y asegura que nunca pensó en la muerte y explica que del momento del accidente no recuerda nada porque tiene un desfase de varias horas antes y después del mismo, hasta que se despertó 26 días después. Una entrevista desde su casa, el lugar en el que son más felices y abren su corazón como nunca. ¡Gracias!